Muy en corto lo que hemos visto ayer, que si podemos en corto decir en pocas palabras, uno para ser útil tiene que tomar conciencia qué es el mundo. ¿Conciencia qué hace él acá en este mundo? ¿Conciencia quién es él? ¿Quién lo puso acá? Entonces, cuando hay conciencia, uno ya analiza y toma conclusiones más serias. Y ahí uno va a darse cuenta que él puede ser útil y debe ser útil. Es decir, ser útil no es algo opcional. Ser útil, hay que saber cómo ser útil. Pero antes que uno se vuelva útil, uno tiene que tomar conciencia. Otro detalle que queremos agregar a lo que se habló ayer es ser útil no es solamente cuando uno está diplomado. El mundo Goy, cuando uno ya está diplomado, ya soy útil para la sociedad. Soy un médico. Aporto. Hay detalles en qué aporto. Ser útil es cada minuto de la vida. No es que soy útil cuando trabajo, pero cuando estoy en mi casa ya no soy útil. No, 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 no. O cuando me piden algo soy útil. No, útil es algo constante en la vida, todo el tiempo. Uno es útil. Es decir, uno lleva una vida útil. No hay vacaciones de ser útil. No hay vacaciones de ser útil. Muchas veces escuchamos los slogans, vacaciones útiles. Hay también dormir en forma útil. Hay pasear en forma útil. Es decir, es un enfoque de la vida productiva. Pero un enfoque total de cada detalle. Ok. Ese es el tema que hemos visto ayer, el tema de UTI. Ahora vamos a ver una introducción a lo que vamos a ver hoy. El estado emocional de uno. Para que sea lo adecuado. Uno tiene que, es suficiente tener una sola línea emocional o tenemos que tener una composición emocional. Lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora adelante, vamos a darnos cuenta que un estado emocional adecuado requiere de un estado emocional compuesto de diferentes tipos de emociones. Esta ensalada de emociones es que me da la emoción correcta en la vida. Entonces, eso es lo que nosotros vamos un poco a ver hoy. Ok. Seguimos entonces. O que ayer hemos terminado con lo que el Zohar nos enseña. Y voy a leer rápido, solamente para que podamos ubicarnos. Dice el Zohar, así como el buey sobre el que primero se coloca el yugo para hacerlo útil al mundo, del mismo modo, también el ser humano debe, ante todo, someterse al yugo del reino celestial. Ese es lo primero. Tener un yugo. Ahí uno se va a volver útil. Y solo entonces la persona podrá abocarse al servicio divino. Y si esta sumisión, es decir, que ya hemos visto, sumisión es sinónimo de conciencia real. No se encuentra en esta persona, la santidad no puede descansarse en él. Descansar en él. Y aclaramos. ¿Qué es santidad? Hemos estudiado previamente que es consagrado. Dios se consagra, se expresa en la vida de uno. Pero uno tiene que abrirse. Solamente gritar, hoy Dios, no me da. No me da. ¿Qué es la forma? ¿Cuál es la forma adecuada para lograr que Dios esté presente en mi vida? Es decir, que su santidad descanse en la vida de esta persona. La persona, cuanto más se vuelve consciente que es Dios y cuál es su vínculo con Dios, cuál es su compromiso con Dios, esto atrae la presencia de Dios en uno. Eso es lo que él dice acá. Y si esta sumisión no se encuentra en la persona, la persona no tiene esta conciencia, la santidad no puede descansar en él. Es decir, quieres tener a Dios presente en tu vida. Toma conciencia quién te puso acá y para qué estás acá. Eso es todo. En palabras es poco. En palabras es poco. Pero ese es un trabajo de toda la vida. Cada instante que yo estoy consciente de este concepto, ¿Quién soy? ¿Quién me puso acá? ¿Y cuál es mi vínculo? ¿Cuál es? Ahí, como acá en Perú, muchas veces uno llama a otra persona, a mí me pasó. ¿En qué soy útil? Así, a varias veces he pasado gente que me contesta. ¿Para qué soy útil? ¿Me gustó? Lo que no está bien es esperar que me llame. Uno se vuelve útil cuando toma conciencia que hago yo acá. Es decir, ser útil es lo que me da sentido a la vida. Y para ser útil necesito tomar conciencia. Ahora, cuando Dios ve que yo soy útil, se pone cerca a mí. En palabras sencillas, porque produzco. Igual que el dueño de una compañía. ¿Dónde pone el gerente? En un sitio accesible a él. El empleado allá que maneja la máquina, el dueño no necesita estar al lado de él. Porque él es útil, pero no tan útil para el dueño como el gerente. El gerente es útil. La fábrica tiembla si él no está ahí. Entonces, cuando Dios ve que yo he tomado conciencia que tengo que ser útil, se presenta en mi vida. ¿Cuánta gente pregunta por qué Dios, por qué la Torah relata que Dios habló con Abraham, habló con Moshe, etcétera? Ellos han presentado a Dios como útiles. Ahí está la respuesta. Haz lo mismo. Vas a sentir Dios en tu vida. Es decir, uno tiene que ser útil. Esa es la clave. Igual que en un centro de trabajo el que no es útil, se va. Acá también. Hay una gran empresa que se llama El Mundo. Y hay la gran energía que hace funcionar todo este mundo. Pero, y esta energía puede presentarse a mí en forma particular. ¿Cómo puedo lograr esto? Siendo útil. Dios no me necesita, pero Dios ha hecho el juego de tal forma que yo soy necesario. Yo cuento. y cómo cuento siendo útil. Entonces, acá con este Zohar que ahora hemos terminado de leer, lo tenemos el tema clarísimo. En corto, cómo uno puede garantizar una buena vida en este mundo con la presencia de Dios. Dios está en su cancha fabuloso. Todo está arreglado. Seguimos. Hay una otra sección de la Kabbalah del Zohar que se llama Raya Mehemda. Ya hemos visto esto antes. Raya Mehemda significa que el pastor fiel se declara, allá está declarado, está escrito que cada persona debe en su servicio a Dios pertenecer a dos condiciones y niveles. acuerda lo que hemos hablado en el inicio. Hoy vamos a ver algo que no hemos visto todavía, no hemos hablado de esto. Emociones compuestas. Yo tengo que producir mi emoción y mi emoción no es distinto que una torta. La torta no existe torta de un solo ingrediente. No existe. Lo mismo mis emociones. no existe emoción sin varios ingredientes emocionales. Entonces, los ingredientes emocionales son varios y yo tengo que componerlos, yo tengo que juntarlos, yo soy la licuadora y los junto. ¿Quién qué buen ejemplo tenemos de esto? El mismo Dios. Dios creó el mundo con los canales de energía emocionales y cada día de la semana Él creó lo que Él creó en este día con este canal de energía específico. Primero Jesús en el primer día de la semana y etc. El final de la semana cuando Dios termina de crear el mundo hay una composición de emociones. ya hubo una composición de emociones. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una composición de emociones. Es importante. Es esto que Él dice acá. Cada persona cuando sirve a Dios, cuando Él es útil, no es solamente la acción, la parte ceremonial, la parte técnica del judaísmo, la parte mecánica del judaísmo. No es suficiente. Yo tengo que también tener emoción en lo que hago. Debo de tener emoción en lo que hago. Entonces para que una persona sea útil sea declarada esta persona es útil, Él tiene que también tener cariño por lo que Él hace. Él tiene que tener cariño. Es decir, el cariño es emoción. Entonces no es suficiente que la persona obra sino también cuenta la emoción que él tiene. y esto es lo que acá nos va a enseñar ahora. Cómo yo cuando sirvo a Dios, no cuando toda mi vida sirva a Dios, pero cómo yo puedo lograr tener las emociones con todos los ingredientes necesarios. y acá dice cada persona, leo de nuevo, debe su servicio a Dios pertenecer a dos condiciones y niveles. es es decir, tengo que tener dos condiciones aparte de la parte técnica, yo en mi persona, el que actúa, debo de tener dos condiciones y eso es lo que vamos a ver ahora. A saber cuáles son las dos condiciones, uno, la condición de un servidor dos, la condición de un hijo, es decir, uno tiene que sentirse servidor, en palabras más fuertes, un esclavo, un empleado, es decir, estoy acá para trabajar, y la otra condición es hijo, igual que hemos dicho antes, cuál es el empleado que tiene éxito en el trabajo, aquel que trabaja bien y tiene cariño por su trabajo, este va a crecer, le gusta, no va a buscar otro trabajo, le gusta donde él está, entonces cuando le gusta donde él está, él se va a desarrollar, pone corazón, como hemos mencionado, la Torah dice que cuando uno tiene que escoger en qué institución donde estudiar Torah, tiene que estudiar donde su corazón le gusta, ah, pero no estudia con el cerebro, ¿por qué menciona acá emoción? Porque cuando uno tiene cariño se identifica, se esfuerza más, entonces aquel que tiene cariño pero no se siente útil, no siente que tiene una tarea, va a ser unas emociones vagas, sí, qué buena persona, pero nada más, es una buena persona, pero no molesta, pero no hace nada, no cuenta, toda la idea es que uno cuente, que uno sea algo, con buen corazón, pero que actúe, que no pase como una persona si está o no está, da lo mismo. cuando Yaacov se fue, cuando Isabel quería matar, Yitzhak le manda a la casa del tío, la Torah dice, cuando Yaacov se retiró, se sintió en la ciudad, se sintió, se sintió en su vacío, el que solamente es bueno y no actúa si está o si no está, da lo mismo. Lo que cuenta es la práctica. Entonces, acá dice, no es suficiente tener la condición de servidor, necesitamos la condición de hijo. Ahora, hijo no es solamente un estado emocional, hijo está conectado, él es el heredero. Entonces, si uno tiene una compañía, tiene muchos empleados, pero hay un empleado que a vez también es el hijo del dueño. Él es un empleado más, está en planilla, un empleado más, pero él es el hijo. Él cuando camina, está caminando en su casa, él siente, eso es mío. El dueño sabe, es de él. Entonces, está identificado, ese es mío. Entonces, cuando uno actúa, es útil, también tiene que sentirse conectado. Cuando decimos hijo, es emoción, pero es también identificado, estoy identificado. Entonces, conclusión, servidor significa que él sirve a su amo con temor de no perder el contacto, de no perder al amo, a Dios. El hijo sirve a su padre por amor. Es decir, ama a su padre, ama la empresa que trabaja, es su padre. Es decir, no solamente que él cumple, pero hay emoción también. bien. Ok. Entonces, vamos a acordar lo que nosotros vemos en los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que nosotros decimos, tómanos, pueden ver, la próxima vez que van a mirar el Mahzor, dice, o como hijos, o como servidores. Pidimos a Dios, tómanos o así o así. Porque yo me presento con los dos, entonces hay la opción, o me toma como este, o me toma como este. Esa es la idea, de que uno debe lograr despertar esas dos emociones en su vida. Sentirse útil, necesario, y tener emoción por su esquina en el mundo. Tener amor por lo que hace. Ok, seguimos. Y aunque puede encontrarse un hijo que también es serviente, como hemos dicho antes, es imposible alcanzar este nivel sin el prerequisito del nivel superior de temor y reverencia, conocido como ira y la. Y ahora vamos a explicar esto. y como acá concluye el párrafo, como lo saben los iniciados, es decir, los versados en los temas de la Kabbalah. El tema es el siguiente, hijo, uno nació en un hogar fácil de despertar la emoción de hijo. Amo, amo el que me da de comer. Es una persona en forma innata, es un agradecido, aquel que le da temor. Ya uno tiene que trabajar uno tiene que hacer un esfuerzo y lograr un vínculo serio, una conciencia seria en Dios. ¿Qué es ira y la? Un temor superior. ¿Qué es el temor inferior? Normalmente se explicamos es que la persona tiene miedo de ser castigado. El temor superior es el temor de ser botado, desconectado. Él es mi fuente. Entonces, hay una persona que teme el castigo, oye, me va a castigar. Hay otra persona que no se preocupa por el castigo. Se preocupa de no desvincularse de Dios. Entonces, para que uno llegue a sentirse serviente, sentirse útil, sentir que él tiene una tarea en el mundo, si él no logra tomar esta conciencia que es posible que él esté desconectado de Dios, desconectado de la energía, si él no toma esta conciencia, tampoco va a llegar a tomar conciencia de que él tiene que ser útil y que él no está acá de vacaciones. Si uno no se da cuenta de este detalle, no va a lograr sentirse útil un serviente. ¿Entienden? Es decir, que una persona llega a sentirse útil, hay un trabajo previo. Por esta razón vemos tanta gente en la calle que estoy acá para trabajar el mínimo necesario y pasar mi vida durmiendo y de vacaciones. Pero el calendario corre y él va a tener en su currículum duerme y vacaciones. Trabajó al mínimo. Ha hecho lo mínimo. Entonces, acá, eh, lo que tenemos que entender que para que uno se sienta útil, que uno se sienta sirvo para algo, valgo algo, tengo que tomar conciencia y si no, soy uno más. El Tarea nos lleva a ver que no soy uno más, soy útil. Hay mil empleados, hay millones de empleados, pero yo soy útil, porque cumplo mi tarea y soy necesario para cumplir mi tarea. Vamos a mirar como que somos los únicos en el mundo que conocen una cierta tarea, porque es verdad. Para cada uno Dios ha dado una tarea específica para Él. Nadie va a hacer por Él. Entonces, para llegar a ese tipo de conclusiones que son, es muy gratificante, soy útil. Todos cuando se sienten útiles están felices, soy útil, me necesitan. pero si yo no estoy identificado con el hogar donde yo me encuentro, entonces, no, no, si yo no estoy identificado y no siento que estoy, que soy útil, ¿qué hago? Ok, entonces, acá concluyendo, amor identificado como un hijo necesario, uno puede ser un hijo aburrido, conocen hijos, mamá, estoy aburrido, porque realmente no se siente útil, tiene un vacío, la persona para no sentir su vida vacía, tiene que sentirse útil, ya hemos hablado, depresión sucede con aquel que no se siente útil, así de sencillo, si tú te sientes útil, ¿para qué va a haber depresión? Problemas puede ser que hay, pero yo no he dejado de ser útil, hay vida, ok, vamos ver acá una nota, de todo lo dicho hasta ahora, resulta claro que incluso si la persona ama a Dios, pero cargase de temor a Dios, igual que el hijo, él encanta a sus padres, pero no se siente útil en la familia, no tiene una tarea, de paso, hay una estatística, ¿por qué hijos tienen chutzpah? Espero que todos saben que es chutzpah, no suena igual en castellano, pero chutzpah es chutzpah, en hebreo, porque en hebreo se dice chutzpah, pero en yidish suena mejor chutzpah, falta de educación, ¿por qué tantas veces se escucha madres reclamando mi hijo chutzpah es un chutzpah ¿por qué hijos se toman la libertad de ser un chutzpah tener chutzpah sencillo si yo no soy útil no soy útil no estoy identificado soy parte estoy ahí este es mi hogar pero nunca me han dado la sensación que soy útil nunca Baruch Hashem uno sentió que puede perder su hogar entonces se manda se siente libre hacer chutzpah porque no hay riesgo que lo van a votar no hay riesgo que lo van a perder su familia entonces se siente libre hay solamente amor amo mi hogar amo mi familia pero no siente amenazado para nada no se siente amenazado de perder esto lo que él tiene entonces haga la chutzpah con Dios conocen gente que no cumple mitzvot conocen gente que se busca nuevas tareas como hemos hablado ayer en la noche se buscan nuevas actividades en el mundo no útiles porque sucede esto porque uno no siente el riesgo que puede perder entonces obra mal tiene chutzpah y no le importa que está malogrando el ambiente de la casa no le importa no está ahí porque no siente la amenaza que puede perder dios libre cuántos casos conocemos de gente que después que los padres fallecen hoy recién empieza a respetarlos ellos en vida chutzpah cuando fallecieron les extraño y empieza a acordarse qué cosa bella sucedió acá qué cosa bella sucedió el otro día porque la persona durante la vida de sus padres nunca sintió que hay un riesgo por ejemplo uno no va a dar a sus hijos o los hijos a los padres un veneno por el riesgo ahora con el corona dicen que el 80% se cura 80 85% se cura pero nadie quiere tomar el riesgo de que quizás no va a ser del 80% porque uno tiene miedo de arriesgar su vida de perder su vida hay una amenaza corona es una amenaza que uno pierda su vida entonces Hutz me surge cuando yo no voy a perder a Dios no siente la amenaza cumplió no cumplió él no siente ninguna amenaza y esto es lo que estamos acá aprendiendo si una persona si él ama a Dios de la mejor forma posible pero carece de ese temor de perder a Dios de desconectarse de Dios sus esfuerzos espirituales no serán del tipo que la Torah denomina servicio servicio divino porque realmente no se siente útil entonces la madre pidió al hijo ayúdame a lavar los platos con la mayor Hutz me dice no tú la vas sola porque dice esto porque no le importa decir esto porque él no tiene no siente ningún riesgo no tomó conciencia de que él también es útil en esta familia y tiene que ser útil en esta familia entonces acá eso es lo que le está diciendo que incluso si la persona ama a Dios pero carece de temor de perder a Dios sus esfuerzos espirituales no serán del tipo que la Torah denomina servicio no va a ser él no va a ser un servicio no va a ser un útil él necesita despertar ese temor de desconectarse con Dios para recién tomar en serio el servicio divino que eso es su servicio él es útil y de fracasar en sus intentos de despertar un temor a Dios en su corazón si la persona fracasa en los intentos de despertar ese temor el Tani es muy realista muy realista entonces el Tani acá nos dice que puede suceder que él va a ser tardar de despertar este temor de perder a Dios para volverse útil y ser uno que ama adecuadamente porque ya tiene ingredientes ama le gusta ser útil teme de perder a Dios y acabar esos ingredientes entonces trató de despertar este temor de desconectarse con Dios y no logra hay gente que repite daño no logra trata no logra entonces da el Tania una sugerencia que eso es lo que vamos a ver más adelante que al menos despierte un sentimiento de temor y reverencia en su mente si no logra ser emocional por lo menos que sea intelectual matemático matemáticamente acepto a Dios matemáticamente yo me doy cuenta que puedo perder a Dios pero esto no significa que se emociona que ya lo tiene identificado porque solamente el cerebro todavía no es identificado identificado es cuando hay emoción también entonces en este caso por lo menos si matemáticamente entienda todavía no estás emocionado ok pero por lo menos en tu mente entienda esto eso es más fácil eso es más fácil de despertar en uno por ejemplo ¿quién ama parar en un semáforo? nadie ¿quién ama? pero matemáticamente sabemos que hay que parar no queda otra matemáticamente sabemos que hay que parar no amo todavía pero matemáticamente ya sé que así es lo mismo con Dios matemáticamente yo sé que Dios me hizo y yo sé que tengo que ser útil con Dios pero sigue la nota ¿qué pasa con aquella persona que encuentra imposible despertar siquiera un sentimiento de temor intelectual ni en su mente ateo hay un Dios para las ceremonias pero no encuentra que Dios es parte de su vida del día a día no encuentra ¿qué va a hacer esta persona? porque ya hemos dicho creer en Dios no es una declaración creer en Dios es Dios es parte de mi vida diaria el alta rebe el Tania ahora proseguirá diciendo que puesto que también este individuo medita acerca de los conceptos mencionados antes y en su desculpa he leído mal también leo de nuevo el Tania ahora proseguirá diciendo que puesto que también este individuo medita acerca de los conceptos mencionados antes y en adición su intención durante el sur de la Torah y el cumplimiento de mitzvot es servir a Dios es decir si la persona medita en ser útil en perder a Dios el riesgo de perder a Dios y también él medita por qué estudia Torah por qué cumple mitzvot es decir por lo menos se dirija a Dios si podemos englobar todos esos detalles se refiere a Dios no a tal punto de que detener sentir un riesgo de perder a Dios no a tal punto pero si se refiere a Dios entonces estas actividades son consideradas también como constituyentes de una válida forma integral de servicio es algo mira como el Tania va demostrando que incluso si tú estás todavía en un nivel inferior emocional eres útil sirves imaginemos hablar esto a un niño que no tiene ningún diploma se le dice estudia 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 y para él que de acá 10 años 15 años se le va a hacer un profesional no le importa le importa hoy pero si lo vamos a sentir a hacerlo sentir hoy útil va a estudiar va a hacer todo lo que tiene que hacer pero si no solamente le hablamos mañana vas a ser útil uno se desanima se deprime el Tania está demostrando que no importa el nivel que estás ya eres algo útil cuanto avanzas eres un poco más útil ok entonces resumiendo amar a Dios uno se da cuenta que Dios le da lo ama son agradecidos por otro lado lo que realmente me va a hacer tomar conciencia que tengo que ser útil es que la persona tome conciencia que puede perder a Dios ese es el mensaje que él quiere dar acá por ejemplo el niño que va al colegio si él sabe que hay un riesgo que no va a estar con sus amigos del colegio se va a esforzar no se trata cada amenazar se trata de generar una conciencia la idea detrás de los castigos es una conciencia tratar de despertar una conciencia a través del castigo generalmente no funciona el castigo es un camino corto para tratar de despertar la conciencia a uno hay veces que funciona hoy en día el que se descuida tiene el castigo corona entonces todos estamos cuidándonos porque eso es una amenaza real lo mismo también si uno siente que puede perder lo que tiene se va a cuidar hay hijitos de papá con el mundo y el hijo toma conciencia que puede perder el papá y los padres de este tipo de familia siempre está diciendo cuiden de no perder entonces él sale con la idea no perder de tanta preocupación de no perder tampoco vive porque no gasta que tiene con esto que le sirve es decir yo una vez he visto un terapeuta que declaró a un paciente que yo estaba ahí y dice tú no quieres casarse porque no quieres gastar estás con miedo de gastar el temor a perder despierta uno sí o sí es un trabajo para tomar conciencia regresando al ejemplo del hijo del millonario el hijo del millonario en realidad es un fracasado él se siente es un deprimido es un impotente porque él tiene miedo que no va a ser igual que su papá que el papá logró juntar tanta plata entonces él tiene miedo de perder su plata entonces ya también tiene ya piensa que no es igual que el papá y tiene miedo miedo de perder lo que el alma del tema es el miedo a perder entonces en cualquier etapa en la vida niño estudiando diplomado cualquier etapa soltero casado cualquier etapa si uno siente el riesgo de perder se alarma se despierta y eso es lo que nos está enseñando acá ok además sigue el Tania incluso en el caso de aquella persona que ni siquiera en su mente y pensamiento siente temor o vergüenza alguna el Tania que agrega una palabra más vergüenza es decir ni emocionalmente que es lo más difícil ni intelectualmente no logra despertar fracasó en sus intentos no logra y no logra despertar una vergüenza por no estar al día no logra es decir acá le doy una nota un individuo que no conmueve por su meditación acerca de que Dios pone su soberanía particularmente en él él siente como parte de todos uno menos uno al costado nadie se da cuenta él no se da cuenta que Dios está presente en su vida en forma particular leo de nuevo es decir un individuo que no se conmueve por su meditación acerca de Dios de que Dios pone su soberanía particularmente en él se dedica a él esta gran masa de energía y lo que es más no lo conmueve la consideración de que Dios lo está observando para ver si lo está sirviendo como corresponde si él es útil la persona la persona no no le importa todo el tema eso es lo que él dice no lo conmueve la consideración de que Dios lo está observando para ver si lo está sirviendo si él es útil como corresponde dejadez ¿conocen dejadez? ¿por qué uno es dejado? ¿por qué no se siente útil? si él sabe que la tarea que él está haciendo ahora es de utilidad es útil se va a cuidar no va a ser en forma de dejadez conocemos gente y dicen a él es uno con mucha dejadez así es él no no se puede aceptar que uno sea así porque acá él demuestra donde él está parado vamos a acordar la clave del éxito en la vida es sentirse útil todo este concepto de que servimos a Dios esa es la emoción ese es ese es nuestro regalo somos útiles no hay que mirar la palabra esclavo sino yo soy útil disculpa lo que vamos a decir pero Dios nos arregla sin mí así Dios ha hecho el mundo tan útil que yo soy que no hay otra forma no hay un reemplazo es yo yo soy el experto en este tema ese es el punto ese es el punto entonces uno cuando se siente útil le cambia la vida su amor por lo que él ama ya agarra otro nivel su conciencia agarra otro nivel se vuelve una persona ordenada igual que aquel que sabe que él es útil va a llegar al trabajo a la hora porque soy útil mi atraso daña uno no va buscar como salir más temprano zafarse de su trabajo porque soy útil y si me voy a zafar no hay no hay reemplazo este minuto no ha sido útil y yo no fui útil que pena y esto es lo que aprendemos acá con el Tania tome conciencia verdad que luce acá las palabras de temor palabras que hemos visto que uno no quiere escuchar ese tipo de palabras pero cuando lo analizamos el concepto que hay detrás de esto y tomamos en cuenta estas palabras que luce acá de una forma muy precisa entendemos que acá hay un capítulo él acá agregó la palabra vergüenza sí el que no se siente útil no tiene vergüenza de fracasar cuántas veces y esto ya ya he visto de cerca alumnos que sacan una mala nota y tienen vergüenza pero como como quitan la vergüenza a esta materia no me importa no me no me es útil así dice no me es útil es historia no esto no son letras yo voy a ser un químico son letras yo voy a ser un ingeniero lo que uno no siente útil no da importancia puede ser en tiempo puede ser en tarea puede ser en mi familia cualquier tema mi carro cualquier tema si es útil es una cosa si no es útil fracaso y esa es la idea que acá el Tano nos está enseñando es es fundamental cuando uno va a educar a sí mismo o a educar a sus hijos a educar a quien sea dar el mensaje que eres útil todo cambia ok si alguien quiere comentar puede prender su micrófono va una va dos y va tres entonces seguimos para porque es útil entonces en el Tania hemos terminado la nota y leo acá de nuevo para seguir la frase además incluso en el caso de aquel que ni siquiera en su mente y pensamiento siente temor o vergüenza intelectual no tiene vergüenza no toma conciencia a causa y por qué sucede esto a causa del limitado rango de su alma corre corre poca energía ahora con corona está famosa no en los periódicos pero en las redes sociales hemos compartido este dióxido este remedio que ahora están tomando que muchos en Bolivia muchos sitios acá alrededor están tomando mucha gente gente que me ha contado que los que los está ayudando los ayudó a salir del corona hoy en la mañana alguien me explica cuál es el efecto yo no soy médico repito lo que me han explicado que encaja con lo que estamos hablando dice que la persona está con poca energía por esa razón que tiene el corona entonces lo que hace este remedio le inyecta energía al cuerpo oxígeno gas y le puede causar diarrea etc porque es mucha energía acá también ¿por qué una persona es un fracasado? porque le falta energía y eso es en todo en la vida le falta energía no hay otra explicación cuando una persona se siente mal ¿qué busca? su cama porque le falta energía una persona que actúa mal o no tiene conciencia porque le falta energía si él iba a tener más energía iba a entender mejor las cosas y va a actuar distinto entonces el fracaso de esta persona en su campo emocional o por lo menos en su campo intelectual entonces fracasó porque limitado rango de su alma su alma no está activa el alma tiene todo el poder del mundo es parte de Dios está enchufada pero no está activa en mí está como algo está como un potencial entonces uno está en un bajo en un rango en un limitado rango de alma poca energía originaria de los grados inferiores de las 10 inferiores de la siá acuerda que hemos estudiado antes que tenemos la posibilidad de enchufar nuestra alma este enchufe es un chorro adicional de energía entonces una persona está enchufada en un nivel bajo en un enchufe bajo tiene poca energía él va a tener que subir hacer algo pero por ahora no hay ahora él tiene poca energía entonces no hace efecto alguno no hace efecto tomar conciencia esas meditaciones no no hace efecto no hay energías un nivel muy bajo pero ok vamos a parar acá y vamos a ver algo de ley de Shabbat ok estamos viendo las restricciones de pensamiento en el día de Shabbat que todo lo que causa intranquilidad o todo lo que va a involucrar la mente de uno es en sus quehaceres mundanos está prohibido en Shabbat hay una excepción que no es exactamente una excepción está englobada en lo que hemos visto la vez pasada de que para temas de mitzvah hay ciertos pensamientos que se vuelven permitidos en Shabbat hacer un cálculo cuánta plata necesito para una mitzvah esto uno puede todavía pensar en Shabbat entonces cuando algo que tiene que ver con su hijo o para ver cuánto le va a costar para conseguir un shidduch es decir algo una bota de su hijo si la persona tiene que pensar cuánto le va a costar el colegio para ver qué colegio qué profesor esos son temas de mitzvah incluso si uno ya encontró un profesor puede comprometerse cuánto le va a pagar porque es de alto riesgo dejar un hijo sin estudios esto lleva a todo tipo de problema entonces uno no puede pactar con el profesor una suma pero puede pactar con él te voy a pagar algo general después de Shabbat el ya completa ok la mañana vamos a ver algo el tema el tema de documentos en Shabbat llegó un documento leyó algo así mañana vamos a ver esto con más detalles ok deseamos a todos buenas tardes min ha en media hora y nos vemos mañana a las 11 buenas tardes gracias 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 gracias